Es bien complicado porque algunas veces los policías, a mí me ha pasado que en la calle me han dicho usted deje de andar en las comunidades porque en cualquier momento pues la vamos a detener ya que usted es parte de esa violencia que se está viviendo, ya que usted nos incita a que haya más pandillas o sea eso no es así porque la organización comunitaria es por lo que muchas comunidades debemos apostarle porque si no hay organización pues en un municipio los muchos proyectos, muchas ayudas y sobre todo el conocimiento no se tiene ahorita pues el organizarse y el querer conocer sobre algún tema se está volviendo pues un derecho que no lo podemos llevar a cabo nos están violando casi todos nuestros derechos que tenemos En El Salvador las personas defensoras de derechos humanos no tienen una ley que respalde su labor esta situación de vulnerabilidad se agrava cuando quienes hacen este trabajo son mujeres lideresas Margarita Trigueros es una lideresa comunitaria, está organizada desde hace más de 10 años su aporte a la comunidad es para defender derechos, sobre todo el derecho a la salud y a una vida libre de violencia para las mujeres además es parte del grupo de apoyo de la Casa de la Cultura de su municipio La lideresa comenta lo difícil que se ha vuelto la realización del trabajo comunitario tras la aprobación del régimen de sección desde el mes de marzo Ella dice que pese a la necesidad que hay en los territorios y la voluntad de parte de los liderazgos de seguir trabajando los riesgos están presentes Es un poco costoso, difícil de irlo afrontando porque como lideresas tenemos el compromiso y tenemos la necesidad de velar por nuestras comunidades Tenemos la voluntad de realizar el trabajo, pero debido a esta situación desde que se aprobó el primer decreto, los primeros 30 días pues fue muy triste porque los espacios se han ido cerrando debido a que se cree que como lideresas andamos incitando más violencia que andamos protegiendo delincuentes, que no podemos portar una camisa que tenga algún nombre sobre alguna organización, alguna ONG porque no quieren que haya organización en los municipios Según datos presentados por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro en una entrevista televisiva del 26 de marzo al 8 de mayo se contabilizaban 26.755 personas capturadas de las cuales 23.311 eran hombres y 3.444 mujeres entre las edades de 12 a 61 años Una de esas detenciones fue la de Leticia Martínez integrante de la Asociación de Mujeres Veteranas de Guerra Civil de El Salvador quien fue capturada el 5 de mayo por las autoridades de seguridad acusada del delito de asociaciones ilícitas Tiene 60 años con diversas afecciones de salud y está en tratamiento por su reciente operación de la rodilla y los ojos Pese al temor que este tipo de casos y las advertencias de las autoridades representa Margarita dice que el trabajo comunitario continúa Ahí buscando estrategias con personas interesadas en realizar este trabajo pues algunas veces me ha tocado hacerle llamadas directas o reunirnos en alguna casa de otra persona pero que no sea líder con algo de temor el trabajo no se ha parado, el trabajo continúa pero con un número de personas muy poco Mauro Castro es otra lideresa, ella ha trabajado por 15 años en su territorio su labor es principalmente la defensa del medio ambiente y los derechos de las mujeres Mauro dice que ha optado por callar o detener su trabajo Pues tratamos la manera fíjese que de estar solo en casa haciendo nuestras labores digamos de ama de casa y no lo que tendríamos que hacer me entiende por el miedo a que nos vaya a capturar la policía o no tenemos ni siquiera valor de hablar sobre las digamos las consecuencias y lo mal que es el régimen de excepción porque yo sé que hay muchas mujeres que este han sido vulneradas sus derechos les han capturado a sus hijos aunque no deban nada les han capturado a sus hijas porque hay muchas mujeres que han sido capturadas en las comunidades y solo las mandan a las cárceles entonces ese es el temor que como lideresa pues a veces tengo miedo de decir las cosas quiero decirlas pero me toca que camuflajear para no poder digamos ser identificada o tildada como lo están diciendo ahora defensora de delincuentes o terroristas ese es el temor más grande que ahora tenemos como lideresas comunitarias a las lideresas también les ha generado temor declaraciones de altos funcionarios del gobierno como las que dio a la prensa previo al 1 de mayo el ministro de trabajo Rolando Castro los que están convocando a las marchas cualquier punto de partida que sea la marcha quedará claro ante la historia de El Salvador ante la mirada del pueblo salvadoreño que esos que están convocando a esas marchas indistintamente el punto de partida que tenga son familiares, son colaboradores, son financiistas de los grupos criminales de las pandillas en El Salvador y por lo tanto se les debe de ver y describir como lo que son son grupos financiistas, colaboradores y familiares de los grupos criminales de las pandillas en El Salvador eso debe de quedar totalmente claro otra de las lideresas dentro del territorio es Juana Pleites ella tiene 13 años de estar organizada aportando al empoderamiento de las mujeres de su territorio Juana comenta que como Maura ha tenido que dejar parte de su trabajo ella considera que las personas en lugar de sentirse seguras se sienten atemorizadas en el trabajo comunitario nos ha afectado pues porque nosotros que venimos desde hace mucho tiempo trabajando el tema de prevención de violencia hacia las mujeres, el tema de enfoque de derechos hacia la salud y la participación en salud en las comunidades con enfoque determinante social para nosotros ha sido una situación que si nos ha afectado bastante porque nosotros esos temas los hemos dejado de lado porque las personas han tenido dificultades para poderse reunir porque también las personas a raíz de esto no quieren salir de sus viviendas porque en vez de sentirse seguras en sus casas hoy se sienten atemorizadas porque hoy este régimen de excepción no da seguridad sino inseguridad porque la gente está aterrorizada de ver a las personas, a los militares como la militarización afecta a la juventud, a la población en general y entonces esto al final no solamente tiene un impacto en los espacios participativos en el fortalecimiento comunitario de la participación sino también tiene un impacto en la salud física y mental de las personas Para Juana la labor de las lideresas comunitarias es fundamental para construir una sociedad libre de violencias Necesitamos restablecer ese trabajo, ese vínculo con las instituciones porque nosotros somos personas que trabajamos en pro del beneficio comunitario no vamos en ningún momento haciendo acciones que vayan a destruir sino a construir una sociedad mejor, libre de violencia y una sociedad que tenga acceso a salud y medicamentos con calidad y calidez Se ha paralizado todo lo que se tenía planteado para las comunidades más sin embargo nosotras seguimos replanteando, reprogramando actividades Según datos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD durante los primeros 30 días del régimen de excepción un total de 124 personas denunciaron que las autoridades policiales detuvieron arbitrariamente a sus familiares Pese al temor y el alto número de detenciones hay trabajo comunitario que no se puede detener y las mujeres están expuestas dice Amalia López quien es integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua El régimen de excepción sin duda nos ha puesto un reto a las que hacemos trabajo comunitario una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos la necesidad de fijar protocolos de seguridad donde ya no puede dejar que las técnicas de territorio salgan demasiado tarde porque estas las ponen en riesgo es decir, antes de las 5 de la tarde tienen que estar de vuelta para saber que están a salvo luego también hay que decir que hay trabajo que no se ha podido detener tenemos huertos, tenemos trabajo en las comunidades que requiere monitoreo constante entonces ese trabajo no se puede detener y hay que hacerlo sí, nos hemos visto limitadas en el sentido en que no trasladamos la formación hacia los cantones sino que lo hemos tenido que centrar en la oficina es decir, en el casco urbano porque dificulta de alguna manera trasladar todos los equipos lo que hemos tratado de hacer es justamente acomodarnos para poder seguirle brindando nuestros servicios a nuestras usuarias seguimos brindando atenciones en crisis por ejemplo a las víctimas de violencia basada en género seguimos realizando educación para los fines de defensa del territorio que es el otro eje que nosotros manejamos las lideresas se sienten en la incertidumbre sobre qué va a pasar en el país en las próximas semanas podrán volver a sus actividades de trabajo comunitario estas respuestas las conocerán de acuerdo a las decisiones que tome la asamblea legislativa pero esperan que las medidas como las que están viviendo no se prolonguen y que no se violenten más los derechos humanos de las comunidades desde Radio Sensuna para Voces en Contacto presentó este material especial de la red informativa de ARPAS Bessi Ramírez Gracias por ver el video Gracias por ver el video